Primera opción para rematar el rodapié. Volteado a la pared. Cortamos a 45 grados al filo del rodapié. Con otra pieza diferente, sacamos la pieza para cerrar el corte en el sentido contrario. Pegamos las dos piezas. Y así quedaría. Ahora sí, un trabajo perfecto. No te pierdas la segunda parte donde te enseño otra forma de rematar el rodapié. Suscríbete.